Buenas tardes, el boxeo con nosotros, Mishar, como siempre. Miguel Luis, ¿cómo estás, Rafa? No más. Marisa Socia, encantados de platicar aquí. Bueno, señores, en esta fiebre que tenemos de busca de héroes, encontramos uno que es el Pollo López, el Poyichis. ¿Qué nos enseñó? Aquí les voy a platicar realmente lo que me gustó del Pollo López. Enfrentando a Rolando Ullono, un colombiano, perdón, un panameño poderoso, lo dicen en el tractor, siempre yendo lento, pero poderoso. Esto es lo que tiene el Pollo López. Gran defensa, señores, y vean su trabajo. Baja el cuerpo, pero al mismo tiempo que baja ajena a un campo de atracción y ataca, señores, con un volado sabroso de derecha. Ullono empezaba a recibir impactos importantes. ¿Qué más nos gusta del Pollo López? Vean el ritmo de trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, va hacia atrás, ocho, nueve, diez. Hay que tener ritmo, señores. Hay que tener constancia en el trabajo físico y lo tiene el Pollo. Vean la falla que tiene Ullono, que anunciaba demasiado los golpes y de repente el Pollo gira otra vez. Va, sabe que ese movimiento le genera un apalancamiento para meter un gran óper. Vean cómo ejerce el dominio con la cadera y otra vez a salir para tratar de ver panorama. Más adelante, Ullono tenía que reaccionar, pero el trabajo de pie es muy bueno por parte de Manuel López, Luis, Rafa, Marina. Vean más cómo defiende muy bien con los codos. Él sabe que viene el golpe, ya puso el codo. Viene, que ve el golpe, encoge la pierna y entonces también tiene la capacidad de salir bajando el cuerpo. Es el ritmo de boxeo, es el trabajo de boxeo. Fue una grata sorpresa, ¿no? Es Sarge, no estaba tan bien considerado y de pronto dio una cátedra de cómo se boxea. Señores, esto es importante para el boxeador. Aquel que está ahorita en el gimnasio y que nos está viendo, señores, hay que trabajar en la técnica. Otra vez el Pollo López generando distancia. Vean cómo se mete. Acorta los golpes donde ya no tienen potencia, logra defender, ataca y sale con un paso lateral. Y en ese momento se da cuenta que puede volver a atacar. Entra. Su visión periférica está siempre alerta para lo que puede generar. Ya más adelante, señores, episodio número 10, venía el momento importante. Vean otra vez, campo de atracción y de repente va a soltar con la izquierda. Tenga, la derecha salió sabrosísima. Mejor la izquierda. Y en ese momento Guiono ya no tenía horizonte. Vean nada más, Rafa Rivera, este referee que realmente lo hace bastante bien, termina por detener el combate. Otra vez, señores, vean cómo entraba la derecha, pero la izquierda engancho e incluso gira la cadera. Entran los rodillos importantes. Guiono ya no tenía destino, señores. López estaba verdaderamente acabado arriba del coelátero. Gran trabajo el Pollo López. Vienen fronteras importantes para él. Diego Magdaleno, por ahí también está Miguel Berchel. Antes de pensar en los 10 mejores que hay en los Superpluma, que creo que están unos 2, 3 escalones arriba que el Pollo. Pero grata sorpresa entonces. Sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!